Hey! Cuanto tiempo amigos de tu canal. Hoy os traigo un vídeo que he realizado en una canal equipada que se llama las alberdicias románticas en Monitrol de Monserrat. Espero que os guste el vídeo. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like o suscribiros para seguir haciendo vídeos como este. Un saludo desde tu canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!